Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Si los celos te han dañado Alguna vez Si alguna noche la pasé Lejos de mí lejos de ti Lejos de ti En otros brazos Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname Y no busques un motivo ni un porqué Simplemente yo me equivoqué Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Eres tú Perdóname 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 Perdóname